Decenas de llamadas de apoyo. Tenemos buenas noticias. Se hará cargo de las prótesis que Sergio necesita para vivir. La actualidad líder de las mañanas de la televisión privada. Los recortes no van a ser estos, van a ser muchos de las claves de esta reforma de un jefe. Espejo Público. De lunes a viernes a las 9 en Antena 3.